Queridos amigos, hoy tengo para traerte un consejo tántrico que te va a servir, que lo vas a usar un montón, que me lo vas a agradecer toda la vida y sobre todo que es una cosa totalmente económica, barata, fácil de conseguir y que vas a estar muy contento de haberlo aprendido conmigo. Es el conocimiento de todo lo que la cromoterapia, lo que la terapia del color puede hacer en la eyaculación precoz, en la impotencia e incluso en la eyaculación retardada. Vos habrás notado que todos los prostíbulos, todas las watts, todos los lugares en donde de alguna manera se maneja el sexo, tienen luces rojas. Esto porque la cromoterapia nos lleva a mostrarnos verdaderamente cómo funcionan las cosas. Yo te quiero mostrar para que vos veas que vayas a Wikipedia, que vayas al mayor reservorio de conocimientos de internet gratuito y busques cromoterapia. Y una vez que llegas a cromoterapia, te vas a enterar que la cromoterapia o terapia del color es la técnica o la práctica que permite de alguna manera la sanación, que permite que los colores ejerzan influencias emocionales en las personas, permitiendo generar un estado que facilita la sanación. Esto es la cromoterapia. Se usan los colores, se usan los colores para mejorar el estado de las personas. Y uno de los... está la historia, está como apareció, todo eso yo no te lo voy a nombrar, pero te quiero mostrar algunas cosas. Primero, el muladhara chakra, el chakra de la sexualidad, como podríamos imaginarlo fácilmente, lleva el color rojo. Vamos a estudiar un poquito qué dice del rojo y del color rojo. Ayuda a superar pensamientos negativos, estimula y calienta el cuerpo, ayuda a sentirse con más energía, ayuda a mejorar el rendimiento de los atletas, ya que ayuda a generar una cantidad rápida de energía, ayuda a personas que padecen de decaimiento y pasividad, imagínate cómo ayuda a la erección. Estimula la circulación sanguínea, esto es la erección, y estimula el corazón, y un montón de cosas más, muy importantes. Después están todos los otros colores, que ahora no te voy a desarrollar. Entonces, ¿cómo es? ¿Qué es lo que te tengo que enseñar? Cuando estás con tu chica, o cuando estás con la masturbación tántrica, una de las cosas que podés hacer, quizás la más fácil, es comprarte una lamparita roja que sale un dólar, dos dólares, en cualquier país de Latinoamérica, Estados Unidos, o España, uno o dos euros. Te compras una lamparita roja, la pones y la apretes. Acá tenés, para tener relaciones con tu chica, una lamparita de luz roja. Una luz roja que te permite visualizar las cosas de manera distinta, y que a través de los ojos llega a las capas más profundas de tu cerebro, porque vos estás viendo la luz roja, y esa luz impacta en las capas más profundas de tu cerebro. Vos fijate, por ejemplo, en Amsterdam, el barrio de las prostitutas es el barrio de Red Light, y están todas las casas y todas las vidrias en donde están las chicas, están pintadas de rojos, están con luces rojas. ¿Por qué es eso? Ahora vas a ver acá, cómo te muestra las distintas cosas que tienen los colores, cómo impactan cosas diferentes. Por ejemplo, el azul, que da la calma, la paz, la tranquilidad. El amarillo, que incrementa los fluidos, el humor, el poder personal. Yo quiero ir al rojo. El rojo incrementa la energía física, incrementa la vitalidad, incrementa la estamina, incrementa la pasión. O sea, es un color que te va a servir un montón. Si tenés eyaculación precoz, que es una enfermedad de la debilidad del aparato sexual, el color rojo, la cromoterapia, te va a fortalecer. Para impotencia es lo indicado. Y en eyaculación retardada, obra maravillas. Entonces, compra una lamparita roja, hace la masturbación tántrica con lamparita roja, pone lamparita roja cuando estás con tu chica y me lo vas a agradecer toda la vida. Es muy barato. Cualquier duda que tengas es muy fácil. Consultame, inscribime. Gracias. Gracias. Gracias.